La verdad que estamos muy contentos porque estamos visibilizando este día tan importante para nosotros, el día 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y es por eso que desde el INEDI decidimos visibilizar este día en conjunto con una actividad cirquense, que van a poder ver ahora los chicos de Rodado 20, que llevan adelante toda su arte con el tema del circo, también está la Defensoría del Pueblo haciendo talleres de malabares, está la Ciudad de San Miguel de Tucumán también acompañando esta iniciativa, la Dirección de Discapacidad y un montón de organizaciones intermedias que trabajan la temática de discapacidad todo el año. Creo que está muy bien porque hay que visibilizar siempre este tipo de eventos que son una celebración a la inclusión, que antes no se daba tanto y ahora ya está como un poco más establecido y humanizado, así que muy bueno. Los talleres se dan todos los miércoles de 3 de la tarde a 5 en la Defensoría del Pueblo, hay un periodo de inscripción y son 8 clases, dura 2 meses, de toda la gente, también van chicos del centro de discapacidad también y abrir la cancha para todo, está abierto para toda la sociedad, mayores de 18 años, con intervenciones, ya sea en algún lugar, en alguna plaza, en algún centro recreativo, con todo lo que uno va aprendiendo. Y en los talleres se realizan muchas actividades como bombo, muralismo, fotografía, teatro, la verdad que muchas cosas están muy buenas y en el caso nuestro, como te decía recién, malabarismo y equilibrio que son unas disciplinas que le gustan a la gente y bueno, es buenísimo que se den de manera gratuita. Y el objetivo es no dejar pasar esta fecha tan importante, sabiendo incluso que es la temática que más denuncias recibimos en el INADI, la temática de discapacidad y es por eso que nosotros no queríamos dejar pasar esta oportunidad y por suerte nos tocó un día maravilloso, a pleno sol, en los cuales el objetivo también de la actividad era eliminar el prejuicio, el prejuicio de que las personas con discapacidad son personas tristes, personas bajoneadas, personas que están en la casa y la verdad que eso es un prejuicio, eso es un estereotipo de las personas con discapacidad que nosotros queremos ir erradicando de a poco y este tipo de actividades sirve para eso. Gracias por ver el video.